Música Gracias por continuar con Visión Empresarial y estamos ahora en la sesión La Ruta de los Emprendedores y nos da mucho placer en esta Ruta de los Emprendedores conversar con el licenciado Juan José Báez Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI Juan José, un placer tenerte en Visión Empresarial Un placer es mío, Franklin Sabemos que ustedes tienen un evento, estuvieron en evento en esta semana sobre la propiedad intelectual en las pymes y quisimos hacer esta entrevista para conocer cuál es la importancia de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial para las pequeñas y medianas empresas Sí, mira, dentro de lo que nosotros hemos denominado Semana Aniversario de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial hemos celebrado una serie de actividades y no menos importante es una charla magistral que se realizó en la semana a cargo de director adjunto de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual, ONAPI con el tema de propiedad intelectual y desarrollo y una serie de actividades más pero ya uno focalizando lo que entendemos que son los sectores con los cuales debemos trabajar de la mano porque a veces la oficina podría quedarse solo en el marco del debido registro de las patentes, de las marcas, de los nombres y podría quedarse ahí y decir, bueno, la función mía es solamente esta pero nosotros entendemos que debemos ir un poquito más adelante y hemos entendido que debemos trabajar con el sector de las pequeñas y medianas empresas tratando de llevar conciencia hacia ello de concientizarlo sobre la importancia que tiene el debido registro sobre la importancia que tiene el registro de una marca, de un nombre comercial la importancia que tiene una inversión no necesariamente tiene que ser una patente puede ser un diseño industrial porque a veces pensamos solo en patentes y si no hay una patente, pues no, no, puede ser un palco patentizable de una innovación un poquito no tan compleja como una patente sino que puede ser una inversión o, digo, puede ser, perdón, un diseño industrial o un modelo de utilidad se sabe que las pequeñas y medianas empresas tienen muchas debilidades y que muchas de ellas inclusive no tienen la estructura no tienen las condiciones para hacer cosas como es, por ejemplo, el registro industrial lo que es la patente, lo que es la invención y me pregunto, y te pregunto a ti, Juan José ¿hasta dónde están utilizando las pequeñas y medianas empresas todos esos instrumentos que tiene ONAPI en términos de están registrando patentes están registrando inversiones están registrando marcas ¿con qué velocidad se hace? Mira, yo pienso que es un estudio que es interesante que hay que hacer nosotros no te podríamos decir ahora mismo cuantificar en el país existen unas 600.000 pequeñas y medianas empresas y de esas 600.000 pequeñas y medianas empresas que están diversificadas en servicio mayoritariamente comercio y servicio mayoritariamente yo no te puedo decir ¿cuántas de esas pequeñas y medianas empresas que tienen una vida útil y que algunas pueden prolongar su vida útil y pueden establecerse de manera permanente? pero yo no te puedo decir ¿cuántas de esas pequeñas y medianas empresas tienen el debido registro del nombre? ¿o han registrado una marca en algún momento? es decir que hay muchas empresas que tienen nombre que lo han utilizado por muchos años y posiblemente no han registrado una pequeña empresa pero una marca o sea tú tienes una marca que la ha creado con la cual tú te has posicionado en el mercado pero posiblemente ni siquiera tenga el registro de la marca que es lo que le da el valor agregado que es ese valor intangible que hay que hacer conciencia porque en algún momento si tú la tienes y tú no tienes el debido registro no tienes la debida protección y nosotros lo que queremos es decir señores aquí hay una institución que es Onap que quiere decirle a ustedes que su pequeña y mediana empresa tiene un valor que su diseño que usted ha hecho cualquier diseño de la altura tiene un valor y que usted tiene que registrar porque alguien puede utilizar en algún momento ese valor que ya usted ha agregado aquí hay gente que ha posicionado un producto en el mercado pero no tienen el registro y alguien puede entonces decir eso tiene un valor es un valor intangible que mañana le puede servir a usted como microempresario para un financiamiento porque ya eso tiene un valor en el mercado está posicionado en el mercado entonces es generar conciencia para que los pequeños y medianos empresarios entiendan que hay que registrar cualquier innovación que tenga que se acerque a la Onap que le podemos orientar que hay que registrar la marca que hay que registrar el nombre de su empresa porque eso tiene un valor en el mercado eso tiene un valor agregado un valor añadido que es un valor intangible que usted no lo está mirando en el momento pero si yo tengo una marca si tengo un nombre comercial y lo tengo por 5 o 10 años y nunca lo he registrado y viene alguien y lo utiliza y lo registra a mi nombre yo no puedo hacer una demanda ante la propia Onap para reversir se puede hacer se puede hacer pero usted se lo evita eso porque usted tiene que demostrar que usted ha sido usuario de ese nombre por un tiempo determinado que su empresa funcionó ustedes tienen que empezar a demostrar porque usted va a tener que hacer una oposición y lo puede hacer ante la oficina entonces ahí tendríamos nosotros que definir mediante un proceso interno que tenemos ver todas las instancias que tenemos que correr para decirle si usted es el dueño de ese nombre pero ocurre con la marca también todavía más difícil o sea hay que demostrar de nuevo entonces evítese eso evítese una demanda evítese un pleito de esa naturaleza que puede ir hasta los tribunales de la república y haga su debido registro que es lo más importante ahora ayuda a la competitividad de las empresas en lo que es la propiedad industrial y la propiedad intelectual realmente las pequeñas y medianas empresas pueden decirse que son más competitivas en la medida en que se aseguran su propiedad industrial y su propiedad intelectual o sea yo pienso que sí que le da un valor agregado le da mayores niveles de competitividad te puede posicionar en el mercado te puede facilitar recursos te puede abrir puertas la innovación el debido registro todo eso te posiciona y te abre puertas tú puedes estar solamente en el mercado local pero ya tú puedes decidir registrar tu marca en otros mercados a nivel internacional si tu marca se posiciona si tú puedes hacerlo claro eso tiene un costo eso tiene un precio que hay que pagar pero aquí hay muchísimas iniciativas importantes que es donde nosotros queremos trabajar con los pequeños y medianos empresarios organizados en cooperativa de cualquier naturaleza que hay que asociarlos es un sector muy disperso pero hay que empezar a crear conciencia en ello que asociados pueden lograr un mejor posicionamiento tanto local como internacionalmente aquí se está entrando marca colectiva de café de tabaco de ron creo que hay una idea también de miel de abeja más o menos lo que pasó en Colombia donde ahora se vende el café colombiano exactamente es una marca pero nosotros tenemos ya registrado dos marcas colectivas que tienen que ver con el café ¿cuáles son esas? está con el café Dominican Coffee y creo que Dominican Coffee no me recuerdo la otra pero hay una que se llama Dominican Coffee entonces ya es una marca que trasciende las fronteras dominicanas que se posiciona en el mercado internacional con un precio muy diferente al que tú puedes venderlo en el mercado local entonces estamos trabajando en iniciativas inclusive con artesanos aquí hay artesanos con excelentes condiciones y ya nosotros hemos trabajado con ellos lo de la marca colectiva asociar un grupo de artesanos urbanos determinados que tienen un producto determinado con una característica y ya eso simplemente empiezan a posicionarse ya en el mercado internacional finalmente para esta sesión José un mensaje para los pequeños y medianos empresarios en torno a la importancia de la propiedad intelectual y la propiedad industrial decirle a los pequeños y medianos empresarios del país de que hay un valor que posiblemente ellos no estén mirando en su pequeño negocio en su pequeña empresa hay un valor agregado cuando usted modifica un producto cuando usted le agrega algún valor en base a la idea que usted puede tener de transformar su producto eso es un valor agregado un valor añadido que puede posicionar su producto en el mercado local o internacionalmente que entienda que la debida protección es lo que le garantiza a él el ser el dueño auténtico de ese de ese producto que cualquiera puede robar su idea si usted no la protege debidamente y que hay una oficina que es la oficina nacional de propiedad industrial que está trabajando ese tema y que ellos tienen que acercarse y buscar la información simplemente pueden acercarse y la oficina puede darle toda la orientación que requieran a los fines de contribuir a ser más fuerte más competitiva y darle un mejor posicionamiento a su pequeña y medial empresa gracias a Juan José por estar en visión empresarial y ustedes estuvimos conversando con el licenciado Juan José Valle director general de la oficina nacional de propiedad industrial ONAPI continuamos con el programa historias de triunfo en el momento que yo decido iniciar con el informe